¿Sabías que hay una teoría en el fandom de Nazoma Eleven que dice que Canon Evans no es nieto de Nelly Raymond sino de Sylvia Hoods? Esto quiere decir que Mark Evans le fue infiel a Nelly con Sylvia. ¿A qué se debe esta teoría? Esto se debe al color del pelo de Canon Evans que es literalmente igualito al de Sylvia y que no tiene ningún parentesco con Nelly. Sin embargo, yo tengo una teoría aún mejor, ya que creo que Mark no le fue infiel a Nelly, y es que en realidad se tenía pensado que Sylvia fuese la mujer de Mark en vez de Nelly y que al final se tomó la decisión de que fuese Nelly.